Tenemos otra Ford F-150, ahorita les voy a pasar el modelo, características y sobre todo lo que es el precio y obviamente el número de teléfono. ¡Juímonos, juímonos con la otra! Mira, caminándole, ahora sí que buscándole al pasito, pero van saliendo. Aquí tenemos otra Ford F-150, esta es modelo 2014, camaradas. ¡Una más! Una más de las mamalonas, Ford F-150. Mira la altura, las llantas, la pintura, está bien, bien bonita, mira. Ok, ok, bueno, esta es modelo 2007, es una Ford F-150, esta es modelo 2004 y fíjate lo que están pidiendo, están pidiendo únicamente $78,000 por esta. Señoras y señores, ¿qué tal? Sean todos y todas, bienvenidos a mi canal de Autos Vlogs León. Pues una vez más amigos, aquí en el Tianguis de Irapuoto, Guanajuato, bueno, como dice por ahí el título de la miniatura, vamos a ubicar, oh, lo que es un especial de Ford F-150. Así es que les pido, por favor, que se queden conmigo hasta el final de este video, pues, sin más preámbulos, iniciamos, camaradas, vámonos. Pues bueno, vamos a iniciar, amigos, vamos a iniciar, como les comentaba, lo prometidos deuda, vamos a iniciar con esta mamaloncita. Esta es una Ford F-150, camaradas, modelo 2016 y por eso están pidiendo $284,000 pesos, pero esta viene en seis cilindritos. Mira nada más qué chulada, ¿eh? Viene con doble cabina, color gris Oxford, trae sus llantas a tres cuartos de vida, rines de aluminio. Está bastante bien, y lo que me gusta es que es seis, seis cilindritos, amigos, eso es lo que me gusta, que viene en seis cilindrazos. Bueno, ok, vamos a checarla bien por dentro, aquí la muñequita, para ver qué tal está. No manches, está bien, bien bonita, ¿eh? Okiroki, bueno, pues ahí la tienen, mira, esta viene completamente eléctrica, viene con transmisión automática, dirección asistida, mandos al volante, los interiores en tela, pero bien, bien bonitos, originales y bien generosa en el espacio, mira. Aquí aparte trae sus descansabrazos, volante bien enterito, chécate su clúster, ¿eh? Bueno, pues ahí está, iniciamos con el pie derecho, con la bonita Ford F-150. Ok, bueno, les voy a dejar de una vez el número de teléfono, ya por si a alguna persona le interesa la muñeca, es el 462-353-2927. Pues vámonos, vámonos de una vez con la segunda, camaradas. Aquí tenemos otra Ford F-150, ahorita les voy a pasar el modelo, características y sobre todo lo que es el precio, y obviamente el número de teléfono, esta viene en cabina y media, 8 cilindros, motor 4.6, la Ford F-150, esta viene en color plata, precios llantas, media vida, rines cromaditos, mira, está bien, bien bonita, ¿eh? Bueno, ok. Vamos a checarla por dentro, pues ahí la tienen, mira, esta viene completamente eléctrica, viene con transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, mandos al volante, viene con 4 bolsas de aire, y esta parte, bueno, su cabinita y media, le puedes ahí tranquilamente meter otras tres personas aquí de este lado, mira, no manches, está bien bonita, interiores en tela, color camel. Ok, bueno, pues ahí está, vamos a dejarles de una vez el precio, por eso están pidiendo 140 mil pesos, amigos. Te comentaba, motor 8 cilindros en 4.6, no es grande el motor, número de teléfono es el 841-109-3904 por esta Ford F-150. Cuenta, qué obole, está bonita, ¿eh? Pues oímonos. La siguiente, la siguiente, aquí tenemos una prietita modelo 2009, es otra Ford F-150, modelo 2009, y están pidiendo 189 mil pesos. Esta viene versión Platinum, viene con doble cabina, rines de aluminio, pintura original, la prietita, aparte está por aquí atrás en lo que es en el pick-up, tiene su tapita para que no se te moje la mercancía, pues ahí la tienen, mira, está bonita, esta la tienen hasta forradita, mira, con una alfombra aquí en la parte de atrás, está bonita, bonita, ¿eh? La prietita, camaradas, pues ahí está. Ok, ahorita les voy a dejar al finalizar el número de teléfono, por si a alguna persona le interesa, esta viene un poquito más equipada que la anterior, porque es la versión Platinum, modelo 2009, amigos, completamente eléctrica, viene con transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, mandos al volante, mira, ahí claramente dice Platinum, la versión Platinum, la mamalona, esta parte viene con quemacocos, viene en piel, ahí tranquilamente cinco personas, mira, está bien un poquito más equipada que las otras que acabamos de grabar ahorita, por eso el precio varía un poquito más, amigos, la piel, el quemacocos, bueno, pues ahí está, ok, está bonita, está bastante, bastante coquetona la prietita, mira, bueno, número de teléfono, se los voy a dejar de una vez, el número es el 998-482-6405, por esta mamalona prietita, pues ahí está la tercera sugerencia, amigos, pues vámonos con la otra, mira, acá salió la azulita, la pitufina, bueno, pitufo, un color más, más oscurito, pues ahí la tienen, mira, Ford F-150, amigos, esta viene cabina y media, color azul, llantas a tres cuartos de vida, rines, acá medio cromadones, pues ahí la tienen, mira, otra sugerencia, recuerden que el día de hoy, amigos, estamos grabando exclusivamente Ford F-150, pues todo lo que pueda salir por ahí, ok, bueno, vamos a checarla entonces aquí por dentro, la muñequina, mira, jale con el interior, bonita, eléctrica, amigos, completamente eléctrica, esta viene con transmisión automática, esta viene en ocho cilindros, amigos, ocho cilindros, motor Coyote 5.0, ahí está, mira, el interior es bien bonito, color camel en tela, generosa en el espacio, ya les había comentado, mira, qué bonita camioneta, eh, mandos al volante y viene con cuatro bolsas de aire, dos frontales y dos laterales, ok, ok, cabinita y media, amigos, ok, bueno, pues el número de teléfono es el 462-117-1006, está bonita, eh, motorcito Coyote, modelo 2013, juímonos, siguiente, siguiente, vámonos con la siguiente, amigos, esta es una Ford F-150, modelo 2010, esa viene en ocho cilindros, pero trae el motor chico, 4.6, por eso están pidiendo 175 mil pesos, qué óvole, esta viene en color gris, doble cabina, mira nada más qué chulada, hija de su madre, está, pero bien, bien chula esta canejilla, ok, ok, bueno, esta viene con transmisión automática, dirección asistida, mandos al volante, cuatro bolsas de aire, trae su estéreo original, ya nada más qué bonita camioneta, el interior, lo que es esa combinación de colores, negro con gris, negro con hueso, cualquier tipo de combinación, se le ven bien, bien bonitas a ese tipo de camionetitas, mira, completamente eléctrica, bueno, pues en ocho cilindros, amigos, pero recuerden que el motor es chico, motor 4.6, eso está bien, te viene dando, yo pienso que un rendimiento como de una de seis cilindros, aproximadamente, rines cromados, llantas a tres cuartos de vida, Ford F-150, mira, trae su pinturita original, checa su línea, bien, bien parejita, está bien, bien perróncita, la Ford F-150, bueno, muy bien, vamos a dejarles de una vez el número de teléfono, ya por si te interesa esta rorra, el número es el 429-105-3429, qué óvole con esa bonita Ford F-150. Señores, bueno, ya les había comentado en otros videos, pero no está por demás, mira, aquí en el tianguis de Irapuato hay un módulo de la UDC, Unión Democrática Campesina, que son los que te pueden, pues te pueden literal ayudar, lo que son, a checar lo que son los títulos, los títulos, afiliaciones, todo ese tipo de informes te pueden asistir aquí los camaradas, entonces con toda confianza para que lleguen ahí con ellos, aparte de eso amigos también, ya saben, aquí pueden llegar, se pueden alimentar, algo bien, aquí tenemos lo que es menudito de este lado, aquí también con la señora puedes comprar botanitas, chicles, cigarritos, aguas, un saludo para la gente señora, los invito para que vengan aquí al tianguis de Irapuato, bueno, pero con ganas señora, que se vean esas poquingadas ganas de vivir, hombre, órale pues, dale señora, sí, ya les comentaba, mira también, algo de volada amigos, aquí también venden tenis, venden perfumes, lentes, un poquito más de perfumes, juguetes y algunos taponcitos que de repente te pueda faltar un tapón para tu carro, para tu camioneta, aquí tienen una gran variedad y acá una recomendación, acá con el güerito, mira, el güero de los taquitos, le dicen el güero Jalisco, güero, invítas a la gente para que vengan acá a comer o qué onda, qué tal, muy buenos días, por aquí los invitamos para que pasen a comerse unos ricos tacos de cabeza, bistec, pastor y chorizo o unas ricas aguas naturales, aquí estamos a sus órdenes en el tianguis de autos Irapuato, Guanajuato, y qué tal están los tacos, al 100, ahí está la prueba, ahí están los comensales, ahí están los comensales y aquí estamos a sus órdenes, gracias, pues ahí está la recomendación, ahí que vengan con el güero, taquito sabrosón ese, nosotros de hecho acostumbramos a venir aquí y de repente venimos y almorzamos aquí con el güero y la neta que están pero bien, bien sabrosones los taquitos, pues ahí está la recomendación amigos. Bueno, caminándole un poquito por acá de este lado amigo, nos salió una más, una más de las mamalonas Ford F-150, mira la altura, las llantas, la pintura está bien, bien bonita, mira, Okiroki, bueno, esta es modelo 2007 y están pidiendo 125 mil pesos, esta viene 4x4, 8 cilindros, motor 5.4, doble cabina amigos, bueno, vamos a darles una vista de volada primero por aquí para que la vayan checando, la calidad, la pintura está bastante bien, sus llantas, mira, grandes, a tres cuartos de vida, aparte viene con un estribo de ese lado, mira, Ford F-150, ok, bueno, pues ya escucharon por ahí, precio, modelo y ahorita al finalizar, ya saben, les voy a dejar el número de teléfono, bueno, pues ahí la tienen, mira, esta viene completamente eléctrica, viene con transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, esta viene con mandos al volante, en piel, no manches, esas madres, fíjate cómo, siempre les he comentado amigos, vienen bastante, bastante generosas, bien, bien suaves por dentro, no manches, está bien bonita, bueno, ok, pues ya escucharon por ahí, como les comentaba amigos, el precio, se lo repito rápidamente, modelo 2007, 125 mil pesos, 4x4, y el número de teléfono es el 841-132-5727, está bien bonita, eh, ah, qué caray, pues aquí como les comentaba amigo, nada más faltan los murlacos, que se anime, que salga el gallo, la gallina, para que se la lleven, jugémonos, jugémonos con la otra, mira, caminándole, ahora sí que buscándole al pasito, pero van saliendo, aquí tenemos otra Ford F-150, este es modelo 2014, camaradas, y están pidiendo 180 mil pesos, viene en 8 cilindros, motor Coyote 5.0, mira, se viene en color plata, doble cabina, aparte trae su estribo por ahí de ese lado, llantas de 3 cuartos de vida, rines de aluminio, sus calaveras bien ensambladitas, bastante, bastante buena también esta Ford F-150, no manches, está bien bonita, bueno, vamos a verla por dentro amigos, mira, esta viene completamente eléctrica, viene con transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, viene con mandos al volante, estéreo original, 4 bolsas de aire, 2 frontales y 2 laterales, interiores en tela, bien bonita, buen año, eh, 2014, ahí está la doble cabinita, para que la vean, bueno, pues ahí la tienen amigos, ahorita les vamos a dejar de una vez el número de teléfono, ya por si les interesa esta también, hay variedad, eh, variedad en camionetas, colores, modelos, olores, sabores, número de teléfono es el 841-103-3520, pues vámonos con la otra, la Prieto linda, mira, otra Prietita negrita, bueno, pues continuamos amigos, es una Ford F-150, esta es modelo 2004, y fíjate lo que están pidiendo, eh, están pidiendo únicamente 78 mil pesos por esta, no manches, eh, ok, bueno, esta viene 4x4, 8 cilindros, motor 5.4, versión Lariat, ahorita les voy a dejar el número de teléfono, esta viene con su color negro, doble cabina amigos, bastante bien, eh, para el precio, no manches, 78 mil pesos, está bastante bien el precio amigos, esta si no le llaman al camarada, se las van a ganar, eh, bueno, mira, esta viene con transmisión automática, completamente eléctrica, viene en piel, quemacocos, viene un poquito más equipada amigos, porque es la versión Lariat, mira nada más que chulada, eh, esa combinación, la madera, color camel, piel, bastante, bastante bien, y sobre todo el precio, no manches, 78 mil baros, al trato, eh, bueno, pues vamos a ver de una vez el número de teléfono, el número es el 462-233-9971, ¿qué les parece? Ford F-150, modelo 2004, únicamente 78 mil pesos, y dice por ahí el camarada que es al trato todavía, que bárbaro, eh, no manches, 78 baros, pues ay, caminándole, caminándole, salió la otra amigos, otra prietita, otra negrita, mira, esta es una Ford F-150, esta es modelo 2013, y por eso están pidiendo 195 mil pesos, esta viene en seis cilindros amigos, yo volé Ford F-150, versión Lariat, y esta parte viene con un sistema de EcoBoost, es un dispositivo el cual te permite ahorrar combustible, bueno, esta viene en doble cabina, aparte viene con sus estribos, llantas a tres cuartos de vida, casi, 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 lo decimos nueva, eh, casi, casi nuevas, pero no, bueno, pues ahí está, mira, trae su pintura bastante bien, vamos a checarla aquí por dentro de volón, ping-pong, ay, canija, era nada más que chulado amigos, chuletón, pues ahí la tienen, mira, esta viene con transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, vamos al volante, completamente eléctrica, en piel, asiento eléctrico, calefacción en los asientos, qué óvole, pues ahí la tienen, mira, eh, aparte viene con quemacocos, y esa combinación, aquí que le ponen lo que es en las puertas, en el tablero, lo que es la madera con el negro, se le ve bien, bien especial y bien bonito, ok, bueno, pues especial amigos, especial este día, de Ford F-150, que si no te gusta la, la roja, que te gusta la blanca, la amarilla, la café, pues hay de todos colores y olores amigos, bueno, el número de teléfono para este es el 841-100-3056, miren camaradas, a un ladito de la mamaloncita de la negra, encontramos otra Ford F-150, pero esta es un poquito más viejita, esta es modelo 2000 amigos, y están pidiendo únicamente 90 mil pesos, motor 8 cilindros, 4.6, bueno, pues ahí está, mira, esta viene cabina y media, viene en color oro, las llantas las trae bastante bien, 3 cuartos de vida todavía, mira, qué les parece, americana, ya saben, todo lo que estamos grabando aquí en el Tianguis de Irapuato, amigos, americano sin regularizar, entonces ya para que lo tengan por ahí en cuenta, mira, transmisión automática, esta viene con vidrios manuales, dirección hidráulica, cuatro bolsas de aire, dos frontales y dos laterales, y aparte por acá tiene esta puerta adicional, tercera y cuarta puerta que le puedes meter ahí tranquilamente unas tres personas más, y vámonos, Ricardo González Cepillín, qué óvole, está bien, bueno, ok, les vamos a dejar el número de teléfono de una vez por si les interesa, el número es el 411-114-5490 por la Ford F-150, modelo 2000, únicamente 90 mil pesos, amigos, bueno, camaradas, vamos a finalizar este video con esta última Ford F-150, amigos, este es modelo 2001 y están pidiendo 95 mil pesos, está bien en doble cabina, llantas a tres cuartos de vida, bastante bien, esta viene en ocho cilindros, motor 5.4, bien bonita, mira, la palomita, qué óvole, doble cabinita, pintura original, está bonita, mira, la Ford F-150, bueno, como les comentaba, podemos encontrar un poquito de todo, amigos, aquí en el Tianguis, modelo desde la 2000, 2014, 2016, completamente eléctrica, transmisión automática, dirección hidráulica, mandos al volante, qué tal, viene en piel, ahí tranquilamente para cinco personas y vámonos de volada, versión Lariat, está bonita, sobre todo el precio, únicamente 95 mil pesos, amigos, está bien, que no te alcanza para la de ciento y tanto, la de doscientos, pues ahí están estas dos sugerencias, la ahorita, la que grabamos, la doradita, 90 mil pesos y esta 2001, 95 mil baros, ok, bueno, número de teléfono, se los vamos a dejar de una vez, amigos, es el número 841-127-9132, qué óvole. Bueno, mis camaradas, pues con esto llegamos al final de un video más de Autos Vlogs León, aquí su amigo Padito desde el Tianguis de Irapuato, Guanajuato, por ahí pudimos grabar algunas camionetas Ford F-150, ojalá hayan encontrado algo de su gusto, de su presupuesto, qué es la intención, amigos, bueno, pues sin más, nos vemos en el siguiente capítulo de Autos Vlogs León, vámonos. Autos Vlogs